Bueno, este trabajo lo hicimos con mi colega Virginia Miranda de Azul, ambas trabajamos en el Instituto de Ambiente, Habitat y Energía de CONICET, de acá del CCT Mendoza y el relevamiento arrancó durante la pandemia en el 2020-2021 y empezamos con el objetivo de básicamente conocer cuál era la situación de los hogares e inquilinos acá en Mendoza porque no habían datos de la realidad local, hay otras provincias como Córdoba, Rosario, Buenos Aires que sí estaban más avanzadas en la construcción de datos propios de la situación de hogares e inquilinos y acá en Mendoza no habían relevamientos, entonces lo que hicimos fue por un lado hacer un relevamiento en tres municipios de la provincia y por otro lado largamos una primera encuesta durante la pandemia porque también nos habíamos enterado que habían muchas situaciones de desalojos en hogares e inquilinos, entonces la idea era conocer qué tan grave era esa situación y cómo los municipios podían digamos afrontar ese problema durante la pandemia. En esta segunda encuesta que realizamos en octubre de 2023 la idea era un poco era contrastar con los datos de la primera encuesta y además esta segunda encuesta se realizó cuando se estaba debatiendo la modificación de la ley de alquileres hoy derogada y todavía están todavía estamos analizando digamos los datos no está cerrado el análisis si se cerró la encuesta en noviembre del 2023 pero ya empezamos a ver algunos datos que tienen mucha relevancia para conocer esta situación local uno de los datos más relevantes es que de la población que respondió la encuesta el 43% son hogares que alquilan desde hace más de 10 años entonces ahí ya vemos que hay un piso digamos de este fenómeno de inquilinización que hablamos que es básicamente que decrece la población propietaria y aumenta la población inquilina y vemos que este fenómeno se da sobre todo en los centros urbanos sobre el alquiler temporario era un fenómeno que también veníamos viendo que estaba avanzando con mayor rapidez cuando hicimos el primer relevamiento en ese momento no alcanzamos a relevar esa situación y en este segundo relevamiento si nos metimos un poco más a profundizar a ver qué estaba sucediendo con los alquileres temporarios uno de los datos que más se observa y es muy fácil de ver es que en algunos municipios sobre todo los que están más relacionados al turismo hay mayor oferta destinada al alquiler temporario que al alquiler residencial entonces ahí sí cuando se promulgó la ley de alquileres ya se vio una retracción de la oferta y esto se vio empeorado por el alquiler temporario que estaba avanzando y lo otro que podemos ver este relevamiento lo hicimos en los en las páginas de alquiler temporario que son muy conocidas y lo que hicimos fue analizar cuánto era el digamos el ingreso que un propietario puede obtener de estos alquileres y lo que se observa es que hay un porcentaje de ingreso del 50 por ciento mayor si tienes una propiedad destinada al alquiler temporario que al alquiler residencial entonces ahí si bien se entiende que los propietarios decidan irse al alquiler temporario está afectando básicamente el acceso a un techo de los residentes locales y por eso es que creemos que es necesario empezar a indagar en cómo repercutiría más profundamente este fenómeno del alquiler temporario y que regular regulaciones se podrían hacer al respecto sobre la relación entre los ingresos y el monto del alquiler nosotras también en el primer relevamiento hicimos esta relación respecto a la vulnerabilidad de los hogares inquilinos y ahí podemos estudiar que en otros países se utiliza una relación o un índice de vulnerabilidad que indica que un hogar está en una situación de vulnerabilidad cuando destina más del 30 por ciento de sus ingresos al pago del alquiler en esta segunda encuesta viendo los los datos más rápidos que obtuvimos del porcentaje de población que respondió la encuesta más del 35 por ciento de esos hogares destinan más del 40 por ciento de sus ingresos solamente al pago del alquiler y si nos vamos si hacemos el recorte de la población que gana menos de un salario mínimo vital y móvil el porcentaje aumenta al 60 por ciento del ingreso destinado al pago del alquiler y ahí hay otro dato muy importante que es que la mayoría de las personas que respondieron la encuesta son mujeres jóvenes y esta situación se replica en ese porcentaje que está destinando más del 60 por ciento de sus ingresos al alquiler otro de los datos importantes que salieron en la encuesta tanto en el primer relevamiento como en este segundo relevamiento es cómo impacta ser inquilino en el tema del bienestar y de la salud mental de la población es importante remarcar que el 70 por ciento de quienes respondieron la encuesta comunican estar endeudados para hacer ciertos pagos en eso entra el pago del alquiler y toman deudas para pagar servicios y para compras por ejemplo de tecnología o de bienes básicos como ropa y después que eso tiene un impacto en los niveles de estrés así como esto que no estén regulados los contratos que hace que tu situación pueda cambiar de un día para el otro sin darte tiempo por ejemplo a quienes tienen hijos o personas a cargo que no hay posibilidad de organización de esas redes de cuidado redes familiares el tema de estar mudándose tiene un impacto en el bienestar de la población sobre la ley de alquileres en el primer relevamiento ya se vio que era importante y que saltaba muy rápidamente que no se estaba cumpliendo la ley aunque estaba vigente en ese momento y en este es en este segundo relevamiento esa esa pregunta tomó mayor dimensión tengamos en cuenta que la ley se modificó el año pasado y que fue esa modificación fue el resultado de un largo proceso de debate que tuvo en cuenta a todas las partes intervinientes en los contratos de alquiler y en ese momento las respuestas lo que obtuvimos es que de la gente obviamente que respondió el 80 por ciento está a favor de que exista una ley que regule el tema de alquileres y que no quede abierto a la libre negociación de las partes porque sabemos y sobre todo remarcando el dato que dijimos recién de cómo impacta en el ingreso que hay una de las partes que siempre va a estar con menos poder de negociación entonces ahora con esta derogación de la ley es importante también aclarar que los contratos que estaban que entraron cuando la ley estaba vigente siguen vigentes con esa ley que no podrían hacerles modificaciones en esos contratos y la derogación plantea por ejemplo la dolarización de los alquileres que es algo que ya estaba sucediendo aún con la ley vigente y que en nosotros en la encuesta dejamos una respuesta abierta para que la gente pudiese comentar situaciones y una de las de los comentarios que se repetía mucho es la dolarización que no tiene relación con esto que hablábamos de los ingresos y sobre este tema otro dato de importancia es que la mayoría de los países tienen una ley que regula el tema de los alquileres y en que en argentina ya han habido antecedentes de leyes de alquileres y se puede obtener esta información la última ley de alquileres que estuvo vigente en argentina fue derogada en el último gobierno de la dictadura y me parece que eso no es un dato que sea menor en el contexto actual que estamos viviendo este trabajo y esta investigación fue llevado a cabo en el marco del instituto del ambiente hábitat y energía yo soy becaria doctoral de con y 7 y mi colega virginia miranda azul es doctora investigadora de con y 7 trabajamos en el cct de mendoza y es una situación generalizada que la comunidad científica está muy preocupada por el devenir de lo que va a suceder con la ciencia en general creemos que es muy importante que sean estas instancias de información y de comunicación de lo que hacemos estos datos que nosotros hemos relevado los hacemos básicamente para conocer la realidad local y para que las políticas públicas puedan estar acordes a la situación actual y como eso poder adaptar la legislación a la realidad de cada provincia en este sentido nos parece muy importante y agradecemos la posibilidad de poder estar acá comunicando lo que hacemos que nos parece sumamente importante para que el común de la población también entienda que la ciencia sirve básicamente para conocer cómo vivimos y para aportar datos y herramientas para nuestra realidad